Hola, aquí estoy de nueva cuenta. Sencillo, esto es un fracaso de la América. Y qué bueno que Fernando el Tano Ortiz asuma que él es el responsable, aunque no es el único culpable. Y qué bueno que da la cara y tiene el valor de dar la cara. Y qué bueno que tiene la piel gruesa, gruesa para soportar las críticas. Cosa que Guillermo Ochoa, al cual muchos de mis compañeros consideran el mejor portero de la historia, no tiene. En lugar de estar bloqueando gente en Twitter, ponte a bloquear balones, Memo. Ponte a bloquear balones. Ojalá hubieras bloqueado uno de los siete que te clavó Chile. O uno de los tantos que en su momento te clavó Alemania. Ojalá hubieras aprendido a salir alguna vez en tu maldita carrera. No digo vida, tu carrera. En tu carrera. ¿Cómo te vamos a considerar el mejor si no sabes salir? ¿Cómo te vamos a considerar el mejor? Si en momentos importantes, y no, los partidos del mundial no fueron momentos importantes. Esos fueron momentos que existen y punto. Si en esos momentos trascendentales no tienes el balón para demostrar tu calidad, en lugar de preocuparte lo que digan de ti, yo fui cuatro días training topic. Sí, récord para un comentarista, récord para un comentarista. Nadie en la historia, top de la industria. Es más, ya no soy top de la industria, soy la industria misma. Aguanté sin quejarme. Si no estás listo para soportar la crítica, no sirves para ser el portero de la América. Si tienes la piel delgadita, no sirves para ser portero de la América. Deja de estar bloqueando gente de ser tan sensible. Por favor, en lugar de bloquear gente, ponte a bloquear balones. Que por tu culpa, América quedó eliminada. Aquí arranca Fútbol Picante.